Una vez más, el presidente Andrés Manuel, López Obrador, recupera y entrega al pueblo de México, otro terreno donde uno de los millonarios de México tenían un campo de gol. Después de muchos años usándolo, no lo quería entregar, mencionaba que era suyo y se burlaba del gobierno federal. Los tiempos han cambiado, el presidente López Obrador ha estado luchando muy duro contra la corrupción y este multimillonario Ricardo Salinas Pliego pensó que el presidente iba a dejar todo en el olvido, pero no. Hoy vemos claramente que el campo de gol y la playa que están en la zona regresan al pueblo de México. La Guardia Nacional tomó el control del campo de gol del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego en Huatulco, Oaxaca. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la decisión de la Guardia Nacional sobre el predio, considerado área natural protegida por el gobierno federal. Se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero se está recuperando. El campo de gol es de la nación, son terrenos de la nación y no es propiedad privada, mucho menos del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Fue lo que declaró el presidente de México en conferencia de prensa. Ricardo Salinas Pliego sale a la defensiva argumentando que el campo de gol, las parotas en Huatulco, Oaxaca, tiene una concesión que vence en el 2027 y que el contrato cumple con las normatividades. Pero esto es completamente falso, ya que el presidente ha anunciado que falsificaron el contrato, dándole más tiempo al empresario, mientras el contrato original establece que la fecha de renta ya ha vencido. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente López Obrador tiene el valor para enfrentar a los que se creían dueños de México y que ahora lloran porque las cosas han cambiado a beneficio del pueblo mexicano. Y desde la conferencia de prensa, el presidente López Obrador envía un mensaje muy claro y contundente al magnate Ricardo Salinas Pliego para que entienda que los tiempos cambiaron y que ahora las cosas no se arreglan con dinero como se hacía en los tiempos anteriores. Veamos cómo anunció el presidente de México esta gran noticia al pueblo mexicano, mientras Ricardo Salinas Pliego, con nudo en la garganta, no puede hacer nada al respecto. Pero también, repito, no es nada personal y aquí aprovecho también para decir que hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco. Les cuento, en el caso de Oaxaca en Huatulco se hizo lo mismo, hay bahías preciosas y también hay invasiones y se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías en áreas naturales protegidas. También con la idea de dejar playas públicas, porque ya todo lo habían privatizado, todas las playas. Ahora, con las reservas se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas de las reservas ecológicas, son zonas bellísimas y puedan también ir a la playa, a las playas públicas, porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo, pues las playas se privatizan. Entonces, en Huatulco se hizo lo mismo, pero ahí desde la época de Fox, igual que en Quintana Roo, se empezaron a rematar bienes a particulares, remate, remate, o sea casi regalado. Me consta que en la época de Fox, como a cinco o diez minutos del aeropuerto internacional de Cancún, vendió Fonatur como seiscientas hectáreas de manglares a setenta pesos el metro cuadrado, ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Y así, mucha corrupción. Entonces, en el caso de Huatulco se decidió, pues vamos, como en Quintana Roo y en todos lados, áreas naturales protegidas. Y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada. No es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión. Pero cuando se vence la concesión, entonces nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf, porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo público. Y dijimos, vamos a vender el campo de golf. No es así nada más a cualquier precio. Hay un procedimiento. Se tiene que hacer un avalú. La Secretaría de Hacienda hace un avalú. Y se hizo el avalú. Y creo que llegaba a 600 millones. Entonces, si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato, pues se les planteó, cómprenlo, porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca, ese era el propósito. Entonces, dijeron, no, no lo compramos. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Sacaron por ahí un documento en donde supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Hacia dónde nos llevaron? Pues, ¿a qué se decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida? Porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas. Entonces, unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como tres mil familias que vivían en terrenos no regularizados, también de Fonatur, y ya les estamos entregando a todos sus lotes y sus escrituras y queremos poner orden en todo esto. Entonces, a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno, pues, se llevó a unas personas ayer, antier ayer, violando el decreto. Entonces, se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando. Entonces, se hizo todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. No, nosotros no queremos la confrontación. Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque México es de todos los mexicanos. Y si cuidamos los bienes de México, pues, se benefician todos los mexicanos y sacamos a millones de mexicanos, como lo estamos haciendo, de la pobreza. Si se distribuye bien la riqueza, si se distribuye con justicia el ingreso, si se entrega el presupuesto a quienes más lo necesitan, que el presupuesto no se quede solo en unas cuantas manos, sino que haya apoyo a todos. Y lo estamos logrando. Y yo espero que, pues, Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal, que no hay, pues, interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto cómo los trabajadores de México pagan más impuestos sobre la renta que los empresarios. Entonces, se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas. El gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar. Me ganaba hasta hace poco el general Ásaro Cárdenas, gran presidente de México, el mejor presidente de México del siglo XX. Pero ahora ya hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas. Ya tenemos el primer lugar. ¡Gracias!